Sara era una niña de 8 años que vivía con sus padres en una casa en las afueras de la ciudad. Le encantaban las muñecas y tenía una colección de ellas en su habitación. Su favorita era la muñeca de porcelana que le había regalado su abuela en el día de su cumpleaños. La muñeca tenía el pelo rubio, los ojos azules y un vestido rosa con volantes. Sara la llamaba Lucía. La trataba como su mejor amiga. Un día cuando Sara volvió de colegio, encontró a Lucía en el suelo, con la cabeza rota y el vestido manchado de sangre. Sara se agachó y se puso a llorar. Corriendo fue a buscar a su madre, que estaba en la cocina. Mamá, alguien ha roto a Lucía. Dijo Sara llorando. ¿Qué? ¿Quién ha hecho eso? Preguntó su madre sorprendida. No lo sé mamá, estaba así cuando llegué. Dijo Sara. Vamos a ver cariño. Dijo su madre, cogiéndola de la mano y llevándola a su habitación. Al entrar vieron que todo estaba revuelto y desordenado. Los juguetes de Sara estaban tirados por el suelo, los cajones abiertos y el armario vacío. En la pared había un mensaje escrito con sangre. Te quiero Sara. ¡Oh Dios mío! Exclamó la madre, aterrorizado. ¿Quién ha hecho esto? No lo sé mamá, no lo sé. Repitió Sara tembando. Vamos a llamar a la policía, cariño. Dijo su madre, abrazando a Sara. Mientras tanto, en el sótano de la casa había un hombre alto, delgado. Se reía entre dientes. Tenía el pelo negro y los ojos rojos. En sus manos sostenía una muñeca idéntica a Lucía, pero con el pelo negro y los ojos verdes. La acariciaba con ternura y le susurraba al oído. No te ocupes Lucía. Pronto estarás con tu hermana Sara. Ella te quiere mucho. Y yo también.